¿Están en vivo? ¿Están en vivo? ¿Están en vivo? No, es que no, no sé, ya, el señor ya es una persona muy conocida acá en el distrito, hasta siete, muy conocida acá en el distrito. Y la primera dama de los Sebastián, de los Sebastián. No, yo quiero decir, lo máximo, y también el reloj de pared que te has traído, un regalo especial de mi mamá. ¡Salud, salud, salud, salud! No, yo quiero decir, lo máximo, y también el reloj de pared que te has traído, un regalo especial de mi mamá. No, yo quiero decir, lo máximo, y también el reloj de pared que te has traído, un regalo especial de mi mamá. No, yo quiero decir, lo máximo, y también el reloj de pared que te has traído, un regalo especial de mi mamá. No, yo quiero decir, lo máximo, y también el reloj de pared que te has traído, un regalo especial de mi mamá.